Banca Mark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues llega ya el momento de abrir comunicación con Banca Mark, el banco más solvente de España, que como ya saben, cada semana nos trae las mejores recomendaciones para todos los ahorradores. Bueno, todos sabemos de la importancia de estar bien asesorados en gestión de nuestro patrimonio, pero hoy vamos a dar un paso más. Queremos conocer la importancia e influencia que tienen los seguros, atención, en el asesoramiento de un cliente. Para ello, nos acompaña Bárbara Benazar, directora de la Unidad de Seguros de Banca Mark. Bueno, Bárbara, ¿qué papel, qué rol desempeña el asesoramiento en materia de seguros dentro de la planificación patrimonial de los clientes? Hola, Carlos. En Banca Mark entendemos el asesoramiento de los clientes desde un punto de vista integral, desde una visión 360. Por ello, sabemos que el asesoramiento de los clientes no se puede limitar solo a su parte financiera, sino que tenemos que contemplar todo su patrimonio. De tal forma que hay que tener en cuenta tres aspectos fundamentales. El primero, cómo su patrimonio puede verse afectado ante posibles situaciones que el cliente no pueda prever. En segundo lugar, cómo el cliente se puede enfrentar a su jubilación y de qué forma lo puede hacer con las máximas garantías financieras fiscales. Y también, qué parte de su patrimonio puede estar invertido en seguros de ahorro que también le den una cierta tranquilidad. Así por ello, te puedo poner algunos ejemplos. Cuando un cliente sufre un incendio o un robo en sus instalaciones, puede hacer que no pueda desarrollar su actividad normal. Si un cliente recibe un ciberataque, pues puede no poder acceder a sus datos y tampoco pueda desarrollar su actividad en condiciones buenas y atender a sus clientes. Y también puede ocurrir que tenga un fallecimiento o que fallezca, y entonces puede quedar su familia, en este sentido, desatendida. De ahí que tenemos que entender que todo el patrimonio del cliente está expuesto a una serie de riesgos que aunque a priori no sea una cuestión financiera, sí que le pueden hacer desestabilizar esa posición. De ahí que es necesario saber que eso se puede gestionar, que se puede cubrir con unos seguros determinados. Y esto es lo que intentamos hacer en BancaMarc con esa gestión integral de la mano de nuestros expertos y poner a servicio de nuestros clientes toda esa oferta para que puedan tener esos riesgos debidamente cubiertos. Bárbara, y en el caso de la preparación de la jubilación, ¿qué puede aportar este asesoramiento? Bueno, a la jubilación es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar todos en un momento de nuestra vida. Entonces, desde BancaMarc lo que podemos ayudar a los clientes es evidentemente a saber cómo se pueden enfrentar a esta situación. En primer lugar, es necesario conocer cuál va a ser nuestro agad de descobertura, es decir, la diferencia entre el último salario que vamos a percibir y la pensión de jubilación que vamos a percibir. Entonces, una vez conocida esta situación a la que nos vamos a tener que enfrentar en el futuro, desde la mano de los expertos de BancaMarc podemos planificarla con el máximo beneficio financiero y fiscal de tal forma que podamos acceder a esa jubilación de una forma mucho más tranquila. Y esto, pues con determinados productos a través de seguros de ahorro, pues también lo podemos conseguir. Aquí tengo que anticiparle, Carlos, que en el mes de septiembre, en BancaMarc, vamos a lanzar un nuevo servicio para nuestros clientes. Es un servicio de asesoramiento en previsión, de tal forma que les vamos a poder ayudar con un asesoramiento experto por parte de nuestros gestores en conocer esa situación y, en consecuencia, pues poder tomar medidas para que cuando llegue el momento, pues poder disfrutar de la mejor situación financiera posible. Y por último, Bárbara, ¿qué productos se pueden ofrecer a los clientes que ya cuenten con un seguro? Bueno, pues siguiendo con el tema de la jubilación, pues por ejemplo, contamos con unos productos que son unos seguros de ahorro como son los PIAs, los PPAs, los IALFs, que estos productos lo que nos permiten es el tener una rentabilidad importante hasta, podemos contar con ellos durante un largo plazo, de tal forma que nos permiten maximizar esa rentabilidad financiera o fiscal. Por otra parte, pues también estamos comercializando un producto que es el Mar Vida Ahorro Plus, que también nos permite, pues para clientes con un perfil más conservador, el tener una rentabilidad interesante, pero que también puede ser un producto de ahorro a largo plazo, de tal forma que también nos ayude a planificar, por ejemplo, esa situación. Otro ejemplo sería el Mar Vida Estudios, que en este caso, lo que nos permite este producto también a través de un seguro de ahorro es poder planificar el futuro de nuestros hijos. Pero, Carlos, de lo que se trata siempre, en definitiva, es de poder ver el patrimonio del cliente en su conjunto, el poder cubrir de la mejor forma todos esos riesgos a los que el cliente está expuesto, porque, como estamos diciendo, aunque a priori no sea un patrimonio puramente financiero, sí esa situación de su patrimonio le puede acabar afectando a toda la posición financiera. Entonces, en Banca Mark, como decía al principio, lo que entendemos es que el asesoramiento tiene que ser integral, y ahí los seguros pueden jugar un papel importante para poder maximizar ese asesoramiento financiero para los clientes. Y como siempre solemos decir, pues la previsión es siempre la mejor inversión. Bueno, pues Bárbara, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Banca Mark, por supuesto, recuérdelo, el banco más solvente de España. Y nos volvemos a la tertulia. Banca Mark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio.